COP 22 de Camino Aquí comienza el COP 22 de Camino 22 Te juro que no puedo estar tan lejos de vos Te juro que no hay una marea Yo quiero que escapemos de la mano los dos A donde nunca nadie lleva 21 Mis ojos ya no te miran Mis ojos ya no te miran Canción nueva Y si te mirara yo Mis ojos ya no te miran Y si te mirara yo Mi corazón 20 Gracias corazón por darme tiempo Para disfrutar todo lo bueno Gracias por brindarme esos momentos Por olvido de los amigos Entre más viejos más viejos 19 19 La arrastre trayendo media pa' que esta pena no me atormente Tráete mi vieja lira y vení no seas mala gente Tráete mi guitarrita y vení no seas mala gente 18 Sigo adelante Todas las pruebas para mí son superables Entre tú y yo existe un puente inquebrantable Que ha de llevarnos donde quieras 17 17 Y aunque si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Y aunque si pudiera darle al viento otro poco de piel 16 Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Sin que importe a nadie más Bailar contigo En la arena y los tambores 15 Canta el río en re mayor Canta el cielo Canta Dios Coros de estrechas de cana Tienes esperanza y luz 14 Colombia Sonríe nuevamente mi Colombia Por siempre y para siempre así Colombia Sin crucear 13 Me enamoré De el olor de tu guayaba Le enamoré De tu gran Sierra Nevada Le enamoré Del sabor de tu aguardiente y la alegría 12 12 11 Este es un clásico del top 22 hace 5 años. Somos un solo país, veo la esperanza en su reír, veo la esperanza en su mirar. Este es el top 22. 10. Y no importa el contraste que ofreces entre la alegría y el vil dolor, si al final tu fotografía estará en el álbum de... 9. Tu tierra es aquella que acoja tu cuerpo, es aquella que te abre las manos, es aquella que abrigue tu abrazo. Tu tierra es el verde que tienes por dentro, es la luz... 8. Y así está el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo... 7. Top 22. 6. Olvídate, ya vive aquí en mi tierra, aléjate, dijo regresaré, hay que entender y aceptar que ya se ha ido, no digas eso mi amigo, esa mujer que fue tan buena, esa mujer... Este es el top 22. Este es un recomendado. Estoy contento, no me conozco, estoy tan alegre que feliz, me suena poco. Estoy contento, no me soporto, no tengo pena, ¿para qué voy a llorar? Este es un recomendado. Ven a mí, escúchame, ven a mí, abrázame. Este es un recomendado. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí, si piensas que me vas a ver volar. Este es el top 22. Se me va la vida, se me va, si tú lo olvidas yo no lo puedo olvidar, se me va. El amor es un ángel, que se viste de demonio, cuando se arruga la piel. El amor siempre nos viene envuelto. 3 Porque fueron tantos, y tantos, y tantos, y tantos momentos, que he vivido en ti, que su cuerpo llevas mi golpe, y mi huella, mi aliento, y mi queja, viviendo en ti. 2 Top 22 de Camilo 2018 Número 1 de la semana No le suelo creer ni lo que reza No le suelo creer ni lo que reza